¿Cómo estás? Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias a Boxeo Colombia, como siempre, activo con los boxeadores aquí en Miami, tanto colombianos como internacionales, como siempre, aquí estamos. Esta página no se convirtió ya en Boxeo Colombia, esto se convirtió en Boxeo de Colombia, mundial y más suramericano que lo seguimos. Bueno, cuéntanos un poco, vas para Japón, se dice que ya la final contra este boxeador japonés, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esa pelea? Mira, como te estaba diciendo, el Chequeo es una pelea, básicamente hablan que ese para mí es la final, porque esa es una pelea de dos contrincantes fuertes, que tienen bastante experiencia, sé que Inoue es un boxeador fuerte, y vamos a dar lo mejor, sé que es un buen peleador, pero teniendo en cuenta que esta es su segunda pelea en la 118, está subiendo de peso, es diferente, él va a sentir la diferencia, pero tampoco no es que la diga que la tenga fácil, pero estamos trabajando para hacer el mejor trabajo posible. Tú eres un natural 118 toda tu carrera, ¿tú crees que esto puede ser una ventaja para ti? Es su segunda pelea de 118, lo único malo que se dice es que está en Japón. Claro, mira, en el boxeo varios detalles siempre son buenos, siempre en los pequeños detalles siempre hay un punto de más siempre, pero sé que no va a ser fácil, para él claro que no, porque está subiendo de peso su segunda pelea, como lo acaba de decir, y hasta ahora yo soy un 118 natural, y vamos a trabajar para conseguir esta victoria, y estamos muy positivos, y no importa que sea, donde sea, porque siempre hemos estado peleando en tierra extranjera, y en tierra neutral, como en este caso, estamos peleando allí. Tu primera vez en Japón, ¿no? Mi primera vez en Japón, exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer Payano para ganar y derrotar, y traerse esa victoria allá de Japón? Como siempre, sergo que soy un guerrero, con hambre encima del ring, de conseguir esa victoria, y a darlo todo por el todo, por conseguir una victoria más. ¿Qué debilidad le ves a tu oponente, y qué virtud? Mira, debilidad... Mira, claro, ahí está la experiencia en ese peso, aunque él es fuerte, sabemos que él es fuerte, si la debilidad es si se va a confiar conmigo, no va a tener oportunidad ninguna, eso seguro. Muchos lo han probado ya, y saben que la confianza y la fuerza conmigo, eso no va a caber. Tú ya has sido testigo de eso, viste la última pelea mía, como fue un boxeador bien fuerte, como el Filipino, Mike Planilla, y nada, eso no me detuvo a conseguir mi victoria, aunque hubo un golpe, un knockdown, me paré, seguí mi plan de pelea, y obtuve la victoria. Bueno, ahora sí, ahora es que le quiere decir a toda la gente de José Colombia, que está siguiendo, esperando ese 7 de octubre, y estamos más atentos ahora de Japón. No, claro que sí, como siempre, ha estado activo de José Colombia, agradecido de esta página, de ti, que siempre ha estado en seguimiento con nosotros, en contacto, y seguimos dando lo mejor de nosotros, cada día más, y llevando un triunfo más, a mi carrera cada día. Muchas gracias. A ti misma. A ti misma.